Roquetas de Mar se prepara para acoger el mayor evento gamer celebrado en la provincia, Roquetas Gaming Show, una feria de videojuegos que se celebrará los primeros días de febrero y que propone el que será el primer torneo de Fornit de Almería, pero también uno de los más relevantes hasta ahora de toda España, por la cuantía de los premios. El alcalde del municipio, Gabriel Amad, y el concejal de Atención Ciudadana, Nuevas Tecnologías, Estadística y Documentación del Ayuntamiento de Roquetas, Francisco Gutiérrez, han presentado este gran evento junto a los promotores del mismo, Juan Antonio Gallego Guerrero, CEO en Almería, Espor Academy y Óscar Palomino Gual, director general de EPSMAR. Se trata de una feria novedosa que va a atraer a muchísima gente y que nos dejará ver cómo van avanzando las tecnologías a las que todos debemos adaptarnos y que las administraciones nos permiten dar cada día un mejor servicio a los ciudadanos, ha señalado el alcalde, quien ha felicitado a la Concejalía de Nuevas Tecnologías por apostar por este tipo de eventos. En este sentido, el concejal Francisco Gutiérrez ha subrayado que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar va a seguir apoyando a estas iniciativas de empresas de base tecnológica y sobre la transformación digital que nos acercan a la Cuarta Revolución Industrial. Es una de las líneas estratégicas de este equipo de gobierno con el apoyo de actividades como esta feria, al igual que hicimos en el Roquetas Space Talks o el Ciencia Park, del que se prepara ya la segunda edición y todas aquellas actividades de divulgación científica ayuden a los jóvenes a prepararse para el nuevo mercado laboral. De hecho, ha comentado el concejal, los tiempos, como dice el alcalde, cambian, pero no así el espíritu de las personas y si en Roquetas de Mar nació el primer invernadero de la mano de Paco el Piloto, seguimos siendo tierra de emprendedores y que mantiene ese espíritu y esa inquietud, como se demuestra una vez más con Roquetas Gaming Show.